Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Kids Girls, yo me llamo Klau y en el video de hoy les traigo paso a paso este maquillaje. ¿Qué no saben? Fui fan. Es como un maquillaje por diferentes y distintos motivos. Número uno y el más importante, mi cumpleaños. Este es el maquillaje, así que divita, ¡ah! Yo ya sí lo quiero festejar. Y además estamos entrando así casi casi al otoño, por lo que es necesario empezar para mí a utilizar colores más intensos. Y bueno, este maquillaje fue perfecto. Si quieres ver cómo lo logré y qué productos utilicé, sigue viendo este video. Y no olvides que todo lo necesario lo vas a encontrar en www.kavesgirls.com Muy bien, pues les voy a enseñar paso a paso. No olviden que todos los productos mencionados y los links para que los puedan conseguir de aquellos que todavía los encuentren, pues se los voy a dejar en el vlog, como les comenté al inicio. Y pues espero que les guste. La verdad es que a mí me encantó este look en tonos rojitos. Súper, súper otoño. Y bueno, me callo y ahora sí, vayan con el video. No olviden que este va a ser detallado con todos los tips, trucos posibles para que te salga tu maquillaje. Si quieres un maquillaje intenso, bueno, estos son los tips que te doy. Y si quieres ver la versión súper, súper rapidita de este maquillaje, pues pasa a mi Facebook, que es Kaves Girls. En todas las redes estoy como Kaves Girls, así que te invito a que vayas y cheques allá este tutorial rapidito. Y bueno, ahora sí, me callo. Vamos con el chorro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!